Custodiada por dos patrullas de la Policía del Estado de Guerrero, llegó la unidad que trasladó las cajas en las que se localizan las 109.854 boletas para la elección de diputados locales del 2 de junio. Las miles de boletas fueron recibidas por personal del Distrito 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y de representantes de los partidos políticos que vigilaron la entrega y el resguardo de la papelería electoral. Fue después de las seis de la tarde cuando la unidad blanca con sellos del Instituto en las Puertas llegó a la calle de Benito Juárez donde se ubica la oficina del Distrito 21 en Taxco para hacer la entrega oficial del material electoral. Luego de la recepción de los documentos el personal comenzó a trasladar caja por caja vigilada por los policías estatales al domicilio del distrito donde se mantienen bajo resguardo. La entrega duró aproximadamente una hora debido a que se verificó la numeración y se hizo el conteo de cada una de las cajas, mientras que el personal generó una fila para ir trasladando los materiales lentamente. Se espera que el próximo jueves con el mismo mecanismo lleguen también las boletas para la elección de ayuntamientos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.